Bienvenidos a su resumen de noticias. Hoy les traemos los temas más destacados del día. ¡Comencemos! Durante la más reciente conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó una variedad de temas relevantes para la política nacional e internacional, buscando dejar en claro las posturas de su gobierno sobre varios asuntos de interés público. Uno de los puntos destacados fue la aclaración sobre las diferencias con Ken Salazar. Embajador de Estados Unidos en México, el presidente aseguró que no existe ningún conflicto personal ni diplomático, sino que las discrepancias giran en torno a la soberanía de México y su derecho a decidir sobre sus propios asuntos internos, específicamente en lo que respecta a la reforma del Poder Judicial. López Obrador reiteró que las decisiones de México deben tomarse dentro del país, de acuerdo con su constitución y sus leyes, subrayando que ningún gobierno extranjero debe interferir en estas decisiones. El mandatario enfatizó que, aunque existe un tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, este acuerdo está limitado a cuestiones económicas y no debe interpretarse como una vía para influir en los asuntos internos de México. López Obrador subrayó que la integración comercial entre los tres países es fundamental para el desarrollo de la región, pero insistió en que esa colaboración no puede comprometer la soberanía del país. Al mismo tiempo, hizo eco de las palabras de su homólogo estadounidense, Joe Biden, sobre la relación de pie de igualdad entre ambos países, reafirmando que el respeto mutuo es esencial para mantener una relación bilateral sólida. Otro tema importante que abordó fue el caso de Tomás Cerón de Lucio, implicado en la investigación del caso Ayotzinapa y actualmente refugiado en Israel. López Obrador instó nuevamente a las autoridades israelíes a cooperar con México en la extradición de Cerón, afirmando que es necesario que enfrente a la justicia mexicana. El presidente subrayó que si Cerón sostiene que el expresidente Enrique Peña Nieto fue responsable de la llamada verdad histórica en el caso Ayotzinapa, debe ratificar dicha declaración en territorio mexicano para que la investigación pueda avanzar. En relación a los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia, el presidente insistió en la importancia de continuar con las investigaciones sobre los denominados vuelos de la muerte, señalando que la búsqueda de justicia para las víctimas de esa época no debe detenerse. Sin embargo, fue claro enmarcar una diferencia entre su administración y las anteriores, destacando que su gobierno ha evitado recurrir a la violencia y a las prácticas represivas que, según él, caracterizaron a otros gobiernos. Por último, el presidente se dirigió a los estudiantes de educación básica que están regresando a las aulas en todo el país tras el periodo vacacional. Reconoció los desafíos que han enfrentado algunas comunidades, como Chalco, donde las recientes inundaciones han retrasado el inicio de clases. Indicó que se están tomando las medidas necesarias para garantizar que los estudiantes puedan regresar a las aulas de manera segura, proyectando que podrían retomar sus estudios el 15 de septiembre. López Obrador reiteró el compromiso de su gobierno de garantizar la educación como un derecho fundamental y de trabajar en coordinación con las autoridades locales para resolver las situaciones de emergencia que afectan a las escuelas. En resumen, el presidente López Obrador sigue defendiendo con firmeza la soberanía de México en el ámbito internacional, mientras aborda los desafíos internos del país, desde la justicia hasta la educación. Su administración se presenta como una etapa de cambio respecto a gobiernos anteriores, con un enfoque en los derechos humanos, la justicia social y la independencia nacional en sus decisiones estratégicas. Y esto es todo por ahora en nuestro resumen de noticias. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. ¡Hasta la próxima!